La cara de felicidad cuando compraste cripto, hace unos meses ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video sobre criptomonedas Este domingo 24 de diciembre, espero que todos estén fenomenalmente bien Y el día de hoy tenemos un video lleno de información Donde pasaremos a ver como normalmente lo hacemos, algunas noticias, algunas novedades Que están sucediendo aquí en el mundo de criptomercado También vamos a ver como lo están haciendo los mercados tradicionales O como cerraron su semana los mercados tradicionales Como se ve Bitcoin en velas de 4 horas hasta en velas anuales Vamos a revisarlo el día de hoy Y al final pasaremos a ver estas altcoins Hoy vamos a ver Polkadot que se está moviendo Vamos a ver Solana en 110 dólares Ya en cuarto lugar en el CoinMarketCap MinaProtocol, Uniswap, Teta, Rune, Tia de Celestia Vamos a ver Snack, que por ahí hay muchos rumores de que puede ser listado en Binance Eagle y Near Protocol Así que espero que les guste el video y la selección del día de hoy Primero que nada, como siempre, agradeciendo a los más de 100 mil suscriptores del canal Muchas gracias a todos ustedes por acompañarme en este 2023 Que ha sido un año bastante bonito para el mundo de las criptomonedas Pasamos a ver aquí como se ve el Crypto Bubble Se ve muy verde el día de hoy, muy navideño Con Mina, con Rune, con Solana, Polkadot, Eagle, Teta Vemos acá Corgi, AI, Near, Tia, entre varios otros Vamos a ver aquí rápidamente el Top 500 y lo del Top 1000 Para ver qué monedas están brincando por allá ALCX con 48%, Bubba, Ladies, CLB también subiendo Y si nos vamos hasta el Top 1000, vamos a ver en el Top 1000 que hay OTK, 72%, KMA, Creo, PRFD, MTD y ZF Las que han subido más en estos últimos días Pues vamos a ver el Crypto Fear and Grid del día de hoy en 71 Realmente se ha bajado un poquito a como estaba Y Polkadot está rompiendo, bueno rompió aquí Nos avisaba Matthew Hyland Nos avisaba el día de ayer Que estaba rompiendo esta resistencia importante Los 7.72 Y pues ahorita ya está en los 9 dólares Entonces moviéndose bien Polkadot Esto es lo que les comentaba sobre Snek Que por ahí hay muchos rumores De que puede ser listado en algún SX O en varios SX o en Binance Y aquí lo que nos hablan es de que Tenían reservado, de acuerdo a los Tokenomics 2.3 billones de SNEX para listados en SX Para listados en Exchange centralizados Y fueron movidos, ¿no? Fueron retirados de las billeteras donde estaban Y pues por aquí se pregunta ¿Puede ser Binance? ¿Puede ser KuCoin? Por otro lado vemos acá este post de Binance En donde dice, donde habla sobre 5 memecoins Que podrían ser listados próximamente En Binance Y una de las que se mencionan es Snek Entonces pues vamos a ver si sean así las cosas Y por último Solana aquí de parte de CryptoRover Nos marca aquí esta próxima resistencia Hasta los 140 dólares Que podría continuar este movimiento de Solana ¿Ustedes hasta dónde creen que pueda continuar? Ahorita como quiera vamos a revisar la gráfica Viendo los mercados tradicionales ¿Cómo cerraron su semana? Cerraron bastante bien aquí el S&P 500 Por encima del 88 Buena vela, la vela anterior Dirigiéndose hacia su all time high Dow Jones cerró ya la semana pasada por encima En un nuevo all time high Esta semana respetando el all time high anterior Y cerrando por encima haciendo uno nuevo Y el Nasdaq también haciendo un nuevo all time high Agarrando el anterior todavía como resistencia Entonces pues se ven bastante bien los mercados tradicionales Bitcoin en velas de 4 horas Podríamos dibujar este triangulito Que tenemos por acá Toques por abajo, toques por arriba Tratando de romperlo Aunque vemos como ha estado aquí Muy 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 insistente en tratarlo de romperlo Y el IMI de velas de 4 horas Tratando de empujar para que termine este Yéndose hacia el nivel que hemos estado platicando Los 48 o 50 mil dólares Obviamente para eso primero tendría que romper Los 45 mil dólares Vamos a ver si tenemos el milagro De la navidad aquí con Bitcoin Entre hoy y el día de mañana Bitcoin si lo vemos en velas de un año Vemos aquí las velas de un año Y estos son los diferentes halvings Obviamente ya sabemos que el próximo año Es un año de halving En donde pues normalmente vemos como el año del halving Tiene aquí una subida Tuvo aquí una subida Tuvo aquí una subida Tiene aquí una subida Y ahorita esta vela de este año Se ve bastante bien Se ve muy buena de recuperación Después de la vela bajista Que tuvimos acá el 2022 Del mercado bajista Tan sangriento que nos tocó vivir Bueno ya está casi casi recuperado Aquí vamos a ver si alcanza a cerrar el año Arriba del cierre anterior Arriba de los 44 mil, 45 mil dólares Para que tuviéramos aparte de eso El año más alto En el cierre de la vela de Bitcoin Si nos acercamos aquí Un poquito más Este a lo mejor es un poco más arriba Arriba de los 45 mil 800 Estuviéramos cerrando Bitcoin Con su vela anual más grande Con su vela anual más alto Vamos a ver si se logra Antes del cierre de este año Vamos a ver en velas de 6 meses Se ve muy bien Aquí mercado bajista Una vela de cambio de tendencia Y pues ahí va el cambio en camino Y por último Vamos a verlo aquí en velas de 3 meses A ver como se ve en velas de 3 meses Como el IMA le está dando un buen soporte Y empujando bien el precio de Bitcoin Vamos a pasar a ver las altcoins amigos Antes de eso Los invito a que si quieren ser parte de BCD Academy Aprovechen Que vamos a tener el cupón Navidad 2023 Va a funcionar para este Para el BCD All-in-One Que es el que te da acceso A todos los cursos Más la comunidad VIP Y va a ser válido Para las primeras 10 personas Que se den de alta En BCD Academy Utilizando el cupón NAVIDAD2023 Como lo ves aquí en pantalla Y ese te va a dar Un 50% de descuento Va a estar disponible el código Esta próxima semana O cuando se acaben Los primeros 10 lugares Así que Ahí te dejo la invitación Ahora si pasamos a ver aquí Las altcoins Primero comenzamos viendo Polka Lo vemos en velas semanales Este es el nivel de resistencia Que se estaba rompiendo El día de ayer Que vimos allá en Twitter Que en los 7.45 Y ahí va caminando Bastante bastante Sólido Hacia arriba Su próximo nivel De resistencia Está en los 9.59 9.6 Y si lo llega a romper Podría empezar aquí O podría continuar Con su camino Hasta los 15.6 dólares Entonces todavía Le podría quedar aquí Un buen camino Para Polka Solana por otro lado En los 110 dólares Veamos ahí también En Twitter Como tiene su próxima resistencia Más o menos por ahí Los 137 140 dólares En donde está Este pico Y hace mucho sentido Que se dirija hacia allá No solamente por este pico Sino también Por los niveles Fibonacci Que el nivel 50% Está ahí Por los 134 137 dólares Que es hacia donde Podría estar caminando El precio de Polka Próximamente Mina Protocol 1.15 También rompe Su resistencia Importante La cual le estuvo aquí Mostrando respeto Se está dirigiendo A su próximo nivel 1.26 Y una vez que logre Romper ese Podría seguir caminando Hacia los 1.6 dólares Uniswap 6.73 Tenemos aquí Uniswap Empujando hacia arriba En donde podría seguir Caminando aquí A su próximo nivel Los 7.58 Si rompiera ese Podría después caminar Hacia los 9.42 dólares Vamos a hacer aquí Un Fibonacci Desde el punto más alto Hasta el punto más bajo Que tiene En este ciclo Y podemos tener O podemos marcar aquí Los niveles Marcamos aquí Este primer nivel De soporte Y resistencia Que sería el próximo A vencer Los 7.74 Y después de ese Podríamos marcar Este siguiente Aquí con soportes Y resistencias A los 9.7 Después de ese Podría caminar Acá está El 23% Fibo A los 13.13 dólares Theta Network 1.24 Caminando Empujando hacia arriba 1.308 Es su próximo Nivel de resistencia Si lo logra romper Lo logra vencer El siguiente En la línea Está en los 1.69 Está en los 1.69 Hacia donde se podría dirigir Después de eso Los 2.29 Ahora pues vamos a ver Run Torchain Que también está aquí Empujando Vemos como consolidó Encuentra soporte En el 23% Fibo Y parece que está Caminando Dirigiéndose Hacia su próximo nivel Que está en los 8.5 dólares Por moneda El nivel 38% Fibonacci Tía de Celestia En los 3.67 Empujando Vemos la vela Semanal Como está empujando Lo tratando de romper El 38% Fibo Y si lo rompe Perdón Esta es una extensión La tercera extensión Si lo rompe Se podría estar dirigiendo Su siguiente extensión En los 16 dólares Pero pues vamos a ver Snake En .0017 Que pues está Esperando a ver Ese momento Ese listamiento Vamos a ver Si se llega a dar Vemos que rompe El all time high Que tenía Lo está respetando Vamos a ver Si se empieza a dirigir Aquí a sus siguientes Extensiones La primera Está en los .0025 La siguiente En los .0037 Y la que sigue .0051 Pasamos a ver Eagle en los 71 dólares En estos momentos Tratando de romper Aquí el nivel Que tenemos marcado Que está prácticamente En los 71 dólares Si lo logra romper Podría empezar Aquí su camino Hacia los 113 dólares Que sería un movimiento También bastante Bueno para Eagle Y por último Pasamos a abrir Near Protocol Que si vemos aquí Rompió su nivel Importante de resistencia Y se puede estar Dirigiendo Hacia el 23% Fibonacci En los 5.54 dólares Por Pues muy bien amigos Eso es todo Por hoy Espero que les haya gustado Este video Este 24 de diciembre Muchas felicidades En estas fiestas Para todos los que Festejan Las mismas Que estén muy bien Y si Dios lo permite Nos vemos el día de mañana Y feliz cumpleaños a mí Que hoy 24 cumplo años Bye bye